Y en este momento estamos con María Luz En este momento CBC Para hablar un poquito más de él Porque arrancás un 2023 totalmente recargado Voy a decirlo así ¿Alguien en la semana libre se va a quedar? Poquito Sole, buenas tardes para vos, para toda la audiencia Estábamos simulando que tomábamos mate Yo hubiera tomado, hay mucho que por ahí no Nos faltó en esta oportunidad solamente el mate y la bombilla Pero bueno, ahora terminemos esto Lo vamos a tomar igual a la vez Por supuesto Claro, obvio Bueno, ya te estás yendo a Estados Unidos Sí, termina el día domingo la carraca en Neuquén Vuelvo a Paraná y el lunes por la noche voy a estar viajando a Estados Unidos Para la primera carrera del Trans Am 2 Así que bueno, un año como bien lo dijiste vos Bastante movido, con mucha alegría Porque bueno, por más que nos vayamos poniendo un poco más grandes Siempre es lindo tener nuevos objetivos, nuevas metas Sin descuidar lo que tengo acá, ¿no? Por supuesto, ¿y cómo haces con estas nuevas metas, con estos nuevos objetivos? ¿Cuál es esa llama que te mantiene activa y viva en cada fin de semana Cuando te subís en auto de carrera esa pasión? Sí, ganar Sole, o sea, sabemos que no es fácil Pero siempre los buenos resultados te potencian anímicamente, deportivamente A uno, a la familia, al equipo Y bueno, siempre cuando busco de hacer las categorías Pienso en los mejores conjuntos Que a uno lo mantengan competitivamente bien, ¿no? Después entrenar, tener buenos sponsors, siempre es necesario Y bueno, por supuesto que cuando uno hace mucha categoría Tiene su pro y su contra Que no tenemos ningún domingo para comer un asadito Los mates los tomamos igual Pero comernos un asadito en familia De todas maneras, tengo un lindo apoyo de la familia Y eso es necesario Es una ventaja súper importante Y ahora, hablando de la familia ¿Te gustaría que alguno de tus hijos continúe tus pasos? Bueno, en eso soy cauto Por supuesto que van a tener todo mi apoyo Pero entre lunes y jueves que estoy con ellos Trato de que hagan pasque, que hagan fútbol Hasta en el verano los llevas en equitación A ver si los puedo... Correr del auto Correr un poquito Pero bueno, van a elegir ellos Van a tener todo mi apoyo Y bueno, lo importante para hacer un deporte Siempre es la pasión, la dedicación Y no estar obligado a nada, ¿no? Sos un piloto, Mariano Que te gusta recibir consejos y los aceptás Sí, por supuesto De hecho, cuando crecí en esto Cuando fui avanzando Siempre me guié por lo que me dijeron Desde mis sponsors Hasta los comienzos con mi hermano Y siempre uno tiene una guía Por supuesto que cuando se corre un poquito La trayectoria Siempre es bueno tener una persona Que tenga más experiencia Para acomodarte y bueno, emprolijarte ¿Hay un consejo que te haya quedado Muy grabado y fecha a fecha Lo tenés latente Lo tenés presente? Sobre todo cuando mi hermano me decía De esto, de la pasión De la dedicación De estar 100% a esto No hago otra cosa Y bueno, creo que uno tiene que ser No solo piloto, casi a psicólogo Tratar de pensar en todos los detalles Y bueno, positivamente Porque bueno, no todos los fines de semana Son los mejores Gabriel siempre te decía Subiste a ganar Sí, obvio, obvio Siempre esa meta es como que No venimos a correr Venimos a ganar Gracias Mariano Vamos con ustedes chicos Y este momento se ve Este fue para hacer ¿En serio? Ahorita Y a ti Es el móvil Y a ti